El juez de Puerto Acosta dispone medidas sustitutivas y la libertad de cinco hombres y dos mujeres imputados por la muerte y presunta violación de una niña de seis años ocurrida en el municipio de Humanata en la comunidad Calla Callanca. En la audiencia cautelar que duró más de cinco horas, la defensa de los acusados demostró falencias en la imputación fiscal, como la inexistencia de un certificado forense que establezca el abuso a la menor. Se conoció que la menor quedó al cuidado de otra niña de 12 años, quien la habría golpeado hasta causarle la muerte, hecho observado por otro menor de 10 años. El hecho ocurrió el 2 de enero en esa población.